Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Yo soy Saiko y estamos aquí en un nuevo gameplay de Assassin's Creed Revelations Estamos en un nuevo episodio de este gran título y bueno, he estado antes de empezar el gameplay Me he metido en muchos líos de verdad con la guardia porque tenía la notoriedad hasta los topes por estar robando pasta a la peña Y bueno, el caso es que ya tenemos 35.480 acres, así que vamos a poder comprar la gran ballesta que vimos en el episodio anterior Y yo ya estoy justamente cerca de la misión con nuestra gran querida Sofía El destino ha vuelto a cruzar nuestros caminos, dos italianos perdidos en oriente, ¿nos sientes el magnetismo? Siento muchas cosas, señor, sobre todo náuseas ¿Te está molestando, Sofía? Disculpa, amigo, pero la dama y yo... ¿Qué? ¡El diablo en persona! ¡Atrás! Duccio, un placer ¡Corre, querida mía! ¡Sálvate! ¿Quién era ese? Un perro Estuvo prometido a mi hermana hace muchos años ¿Y qué pasó? Que también estaba prometido a otras seis ¡Ostras! Disculpa, ¿qué te trae por estos muelles? Me he tomado un descanso para recoger un paquete Pero dicen que el capitán no tiene los papeles en regla Estoy esperando ¡Ah, qué fastidio! Podría perder aquí el día entero Veré qué puedo hacer Sé más de un modo de manipular las reglas No me digas Sí Te veré de vuelta en tu tienda ¡Madre mía! ¡Hecho, tío! Ya sabe cómo conquistar a Sofía Yo no sé por qué se ha iniciado la secuencia así sin darle a iniciarla yo Pero bueno Ya está La cuarta parte del mundo El envío de Sofía está retenido por la burocracia Hazle el favor de recuperarlo A ver, sincronización completa que nunca la realizamos Entra y sal del puerto sin que... Si, hombre, sin que me detecten, estás flipado, tío O sea, tengo la notoriedad a la mitad Y quieres que entre sin que me detecten Vamos a intentarlo, vamos a ver Quizás, quizás Ico no es tan no... O no es tan liante Como para entrar sin que me detecten, ¿sabéis? Vamos a ver Hablo de mi Ico en tercera persona No sé por qué, pero vale Me parece divertido A ver, vamos allá Yo creo Sin que me detecten, ¿eh? Podría... Ya me habéis dicho que entrene a más asesinos Para que luego pueda Mandarlos a hacer el trabajo sucio por mí, ¿sabéis? Yo lo que puedo hacer es... ¡Pum! La agua Nadamos por aquí Y a ver si podemos entrar sin... ¡Buah! Es que sería la leche, tío Por primera vez Creo que sería la primera vez que Hago una sincronización al 100% Porque... Últimamente voy demasiado a lo loco Más que nunca Creo yo, vamos Y... Molaría bastante Sincronizarme a tope ¿Dónde está su...? A ver, llamar a asesino Vamos, a por este ¡Toma ya! Vale, y por aquí me imagino que habrán otros, ¿no? Ojo, a ver qué hace este A ver, la va a liar, ¿no? No lo he visto ¡Lol! ¿No ha visto al asesino, tío? Vale, vamos a ver Este se va a asustar Mierda, otro más Está claro que se asusta ¡Que alguien me cuente lo ocurrido! Espérate, espérate Que me ve Bueno, supongo que no ¡Hala, noqueado! No, no, que no me vean, tío Que no me vean, por favor Vale, voy aquí como... Ah, vale Vista de águila, tío ¿Dónde está el paquete de esta buena mujer? ¿Puede ser esto? ¿Esto? Igual es la nota Esa carta de ahí No, no, no La carta iba con el pergamino ¿Dónde está, tío? Ya verás Me lo van a poner en el sitio más complicado, ¿sabes? Eso Igual es esto Dime, ¿qué es eso? No, tío ¿Dónde está? Sofía Sartor Ajá Perfecto Para mí eso Y ya Ya está, ¿no? Bueno, y ahora Salimos como hemos entrado Vamos a ver Vamos a quitar esto ¡Yum, al agua! Madre mía, tío Espero que Me haya contado Con que no me han detectado En esta misión Vamos a ver Vamos a ver si Ha sido posible Realizar esa sincronización Al cien por cien Y así recuperáis La confianza en mí Y decís ¡Oh, chico! Por fin Logra algo Al cien por cien Sí, chicos Sí, chicos He revivido He vuelto Vale Vamos a irnos De aquí Objetivo cumplido Vale Perfecto Pues ahora tenemos que ir ¿No? Y ya estaría ¿No? Vale ¿Dónde puedo encontrar A mi queridísima Mujer Sofía Sofía, amiga mía ¡Uy, lol! Está lejos, tío Vamos a ver si Llegamos rápido Yo creo que Un heraldo, tío Aquí hay un heraldo De estos, ¿no? El heraldo del LOL, tío Está en la movida esa Para enviar a mi ¡No, no! No puede ser No puede ser, tío Me estás vacilando Yo no quería meterme aquí Ha sido sin querer, señores Lo siento No, no No cuela No, no cuela Pero estos Estos pavos no se cansan De seguirme, ¿o qué? Uy, eh, tío Vámonos Amigo mío Vale, ya hemos perdido De vista a esta peña ¡Hala, la paja! Ya no estoy Pringaos Pa' dentro Que se joda, tío Vale, entonces Lo que decía Por aquí habían Unos heraldos Pero creo que Voy a pasar de ellos Porque Mira O sea, es Es gracioso, tío Intento quitarme La notoriedad Para que No tenga problema Con esta gente Y voy y me meto En un sitio O una fortaleza De enemigos ¿Sabéis? Es que soy Soy más listo, macho Lo que decía Yo creo que Hecho por fin O sea, una trágica muerte O sea, una trágica muerte Que tumbó la chica El gran amor de Ezio Cristina Vamos a ver Vamos a hablar con nuestra amada Sofía Todavía no lo sabe No sabe que es nuestra amada Pero yo creo que sí lo es Hola, Ezio ¿Hubo suerte? Señorita Sofía Sartor Librera Constantinopoli Oh, no Qué estropeado está ¿Lo han usado para defenderse de piratas? Bueno, de momento bien Oh, precioso, ¿verdad? Es una copia de un mapa de Martin Walsemüller Mira Son las nuevas tierras Descritas por Américo Vespuccio Pobre Cristóbal Colón Curioso modo tiene la historia de desarrollarse ¿Qué crees que es esta masa de agua de aquí? ¿Un nuevo océano, quizá? La mayoría de los eruditos que conozco Afirman que se ha subestimado el tamaño del globo Increíble Cuanto más descubro sobre el mundo Menos parezco saber Bueno Has cumplido tu promesa Haré lo propio con la mía Si tenemos razón Esto debería indicarte la situación del primer libro He de admitir Que me da vueltas la cabeza Ante la perspectiva de ver estos libros Son conocimientos que el mundo ha perdido Y debería recuperar Quizá podría imprimir algunas copias Para distribuirlas yo misma Una tirada pequeña 50 o así bastaría ¿Te ríes? Disculpa Es un placer ver a alguien Con una pasión tan personal y noble Resulta inspirador Vaya ¿A qué viene tanta emoción? Gracias, Sofía Volveré pronto Sofía, Sofía Oye, pero Sofía parece mucho más joven que Ezio O sea, Ezio aquí supuestamente tiene 53 años Y Sofía no sé Pero a Ezio le va un poquito Le va un poquito la juventud ¿No? Me han dicho Me han comentado Me comunican por ahí ¿Dónde? Tengo otra misión con Sofía ¿En serio? ¿Dónde está, tío? Me aparecía un libro o algo así por aquí A ver, ¿dónde está, tío? Ah, sí, está aquí al lado What the fuck? ¿Por qué? Recuerdo de Sofía Ah, pues vale Hay que entrar nuevamente ¿Y por qué me sale allí, tío? ¿Ha tomado por saco? Si se puede saber Espérate Vamos a ir por si acaso No vaya a ser que no tenga que entrar Y... Y de vuelta es como un tonto Mmm... Uh, depósito de ingresos realizados 5.000 acres en la cámara del banco Oh, qué guay, tío Oye, qué leches, tío Tengo que... ¿Acaso lo he molestado? Señorita, lo siento mucho Ha sido sin querer ¿Qué es esto? Santa Sofía ¿Comprar este punto importante? ¿What? Espérate Que creo que me estoy liando Y... A ver, a ver, a ver, a ver Señores Disculpadme Pero... Aquí me ponía Recuerdo de Sofía Y me imagino que justo al lado Es que cómo odio esto, tío De verdad Justo al lado me han puesto el edificio, ¿no? Eh... Pues si tengo que comprarlo 60.000 ¿A dónde vas tú? ¿Estás loco? No compro esto de momento No sé yo si tengo que hacer esto Si tengo que subir o no Porque... Vamos, tío Me siento un poco perdido Sinceramente Sinceramente Si tengo que comprar ese local Para conquistar a Sofía Estás flipando, tío 60.000 Macho Bueno, Echio se lo merece O sea, por Echio Sí que lo haría Pero no sé yo Si tengo que subir aquí Mira, mira Aquí arriba hay algo, ¿eh? Ojo, ojo Que hay algo Dime que es pasta, tío Los 60.000 Para comprar ese sitio ¿Qué es esto, tío? ¿Qué? Señales y símbolos Primera parte Nicolopolo escondió Un libro cerca De Santa Sofía Que contenía pistas Sobre la ubicación De una De las llaves De Masiaf Usa los símbolos De los Polo Para descubrirlo ¿Qué? Sentido del Águila Pulsa Para usar el sentido del Águila Y descubrir los símbolos De Marco Polo De los Polo Que te llevarán a Oki O sea, ese ¿Qué? ¿Ya está? ¿En serio? ¿En serio ya? O sea, por allí había más, ¿no? Pero no sé Ese era el más grande, tío Tengo que ir allí ¿En serio? A ver, ¿dónde está? Espérate Que voy a hacerlo bien Porque Nos conocemos Nos conocemos Y yo soy un auténtico desastre En este tipo de cosas Siempre la lío Y mejor Me bajo de aquí ¡Soltate, boludo! Vale, esto ya está sincronizado, ¿no? Si no me equivoco Si... ¡Wow, tío! Vamos, yo Yo llego a ser un asesino Y tengo que hacer este Salto de fe Y sinceramente Yo creo que no lo hago, ¿eh? Me dicen Me dice la hermandad No vas a ser asesino No has hecho el salto de fe Y si hago... ¡Uh! Espérate, un heraldo Y si hago el salto de fe Creo que estaría desmayado A media caída, ¿eh? O sea... Ojo con eso Ven aquí Te quiero sobornar Toma eso, amigo Sí, muy bueno Sí, ahora yo cojo y hago esto ¿Sabes? En plan de... Toma, hago eso Y me piro cagando leches Está haciéndose pasar por figuras ¿Qué te parece? ¿Ahora quién ríe? El que ríe de último Ríe mejor, amigo mío Y entonces... Mierda No, tengo que ir para ese lado ¿Me va a decir ¡Lotron! ¡Me ha robado mi pasta! ¡Me ha robado mi pasta! ¿Y puedo sobornarle otra vez? ¡Súrime, majestad, al frente! Ah, no, puedo robarle otra vez Ya se ha olvidado De que le he robado pasta, ¿sabes? De que le he contratado Y le he robado Bueno, yo creo que este hombre Le ha visto como normal Dice, bueno, le he cobrado Por mentir Por decir que Verdaderamente ese asesino No es un asesino ¿Y sabes? A ver, eh... Supuestamente Ah, vale, está aquí, mira ¡Hemos tenido suerte! Hemos localizado el libro A la primera Bueno, a la segunda Ah, vale, vale ¡Ah, vale! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Sofía va a fliparlo Cuando vea esto Eh, así Ha saliado Relatio Delegatione Constantinolopina Joder, me cago en ti Vaya trabalengua, macho A ver, mira Ya tenemos 36.930 Acres Acres Vale, vamos a ir Yo creo que vamos a ir con Sofita Mi gran y queridísima Amiga Sofía La mujer de mi corazón La mujer de mis amores La mujer Madre de mis futuros hijos Bueno, los futuros hijos de Etchio Vamos A ver Señores, ¿a dónde tengo que ir? ¿Tengo que pasar todo el río? ¿En serio? ¿Really? Vale, entonces tendré que Contratar a un tipo de estos Para que me cruce al otro lado ¿No? ¡Vale, che! Vale, al fin en Galata Y mirad lo que he encontrado aquí ¡Qué bonito! Una sastrería Que vamos a renovar Porque tenemos muchísima pasta Vale Que abran esto Y a ver si podemos comprar algo Que no voy a malgastar Que tenemos Tengo en cuenta Que debo guardar unos Más o menos 18.000 Para la belleza ¿Eh? Van y el Cairo No son rivales Para ti Nadie ir a la seda Como yo Bueno, hombre Quiero que me vendas Algo Vamos a ver Bolsas Porta Para caídas Mediano Mediano ¿Eh? Solo mediano Tío Máximo 5 Para caídas Pues dame Dame uno Es que aquí la pasta Tío Se va de una manera Muy hardcore Muy bestia Y eso que tengo descuento ¿Sabes? Lul Ya estoy en 28 Mira Mejor a Canana ¿Canana? ¿Qué cojones? Canana de cuchillos Yo creo que Uh Puedo teñir mi ropa Uh Qué guay Tío Puedo teñir A ver A ver A ver A ver Violeta Yo creo que le queda más Un Un blanco de Masyaf Yo creo que sí Un blanco de Masyaf Ahí Tope guapo Algo Altair Y Paracaídas Toma ya Toma Paracaídas Para mí Que no tengo ni idea De cómo usarlo Pero Me lo llevo Ya lo descubriremos En este camino De aventuras Oh Qué guapo tío Así Así mola Así mola Muchísimo Me recuerda A los viejos tiempos De hecho De cuando era Tan solo Un jovenzuelo Conquistador Que se metía Por las ventanas A visitar A sus amantes Y hacer cosillas Guarrillas Así empezamos ¿No? Assassin's Creed 2 Con Ezio saliendo Saliendo por la ventana De Cristina Creo que era No me acuerdo Muy bien Vamos a ver Qué tenemos que hacer Aquí tío Oh dios ¿Dónde está la misión? ¿En serio? La misión No creo que esté Arriba otra vez ¿No? Me estás vacilando O sea Todas las misiones Van a ser Arriba La leche Pues venga Vamos a subir Vamos a subir Que no queda otra Vamos ya Y este sitio También puedo comprarlo Qué barbaridad O sea Imaginaos Si el otro costaba Tan solo 60.000 Por decirlo así Tan solo Imaginaos este Cuánto costará Unos 120.000 Me está vacilando Tío ¿Este qué es? ¿El Monopoly o algo? Madre mía Venga vamos Amigo Ezio Ah vale Por aquí no podemos Damos la vuelta Ahí saltito Madre mía tío Si es que De verdad Me causa nostalgia Cuando veo mis gameplays De Empezando con Ezio Tío En En Assassin's Creed 2 Y es Es una maravilla Ver a Ezio tan joven Y aquí tan Tan mayor ¿Sabes? Es muy chuli Esos recuerdos Además que yo He envejecido también Con lo que viene siendo El jugar Esta gran saga ¿Sabes? Vale Aunque la he empezado Como Yo que sé De una manera Muy Muy loca No sé si empecé Con el Assassin's Creed El Assassin's Creed Unity Creo que empecé a subir Sí Empecé desde el Unity Y luego Seguí para adelante Y luego para atrás Al inicio Ha sido Una locura Chico Oh Mamma mía O sea Esto va a ser Una especie De laberinto Estilo Prince of Persia Me molaba muchísimo Prince of Persia Que pasada Torre del Galata Una pista dejada Por los polos Ha traído a Ezio A la torre de Galata Del Galata Investiga la torre Pero ten cuidado Sincronización completa Termina el nivel En menos de Sí Puede ser Puede ser Seis minutos Ojo Vamos a ver Oye ¿Por qué me pone Que tengo cero paracaídas? Tío Tenía un huevo De paracaídas Bueno Da igual Lo que os decía Que Este tipo de cosas Es mal Assassin's Creed Nació Epa 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 A por esto me decía Que tenga cuidado ¿No? Tranquilo Tranqui bro Ustras chaval No ve tío La mai tío Vamonos Puebale Está haciendo Un poco de skate Con el culo ¿Sabes? Pobre Echio Ulo Madre mía Vaya Vaya suerte Lo demás son tonterías Mira eso Mira que suerte Tiene Echio Echio si le das Una lotería Se la gana ¿Sabes? Flipas La suerte Que tiene este hombre Bueno No le quedaba otra ¿Sabes? Porque Si muere Echio Pues como que Ya no tiene sentido La cosa A ver Sí, sí Esto es estilo Prince of Persia Tío Que bañada Que bonito No sé si habéis jugado Prince of Persia Pero A mí me traen Muchos recuerdos Muy 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 bonitos De hecho Prince of Persia Ha sido El de los primeros Por no decir El primer juego De este tipo Que he jugado A ver si podemos saltar Pues vale Y si Prince of Persia Tenemos que darle La gracias Por el hecho De que gracias A Prince of Persia Nació Assassin's Creed Assassin's Creed No estaría aquí No estaríamos con Echio De no ser por Uh ¿Qué pone tú? Vamos a ver Si me puedo agarrar Porque soy muy malo De verdad En esto soy malísimo Nunca he sabido Ah, vale Ah, que se engancha solo Tío ¿Estás atilando? What the fuck? Me gusta este estilo De ver al personaje De perfil Mola, mola Es estilo Assassin's Creed Chronicles, ¿no? A ver Uh, menos de 6 minutos ¿Me estás atilando? A ver ¿Por dónde subimos? Pepepepepepepe Dime que aquí sí Aquí sí Toma ya Aquí sí Vámonos Uépale Qué guay, tío Cómo mola esto No es tan emocionante Como ir a matar enemigos Pero mola Es muy chuli Esta modalidad Y ahora Si hemos saltado de ahí, ¿no? Bueno Hemos saltado de ahí ¿Dónde se supone Que tengo que saltar? ¿Más arriba? Ah, vale Sí, ostras Oh, vaya Pensaba que no, ¿eh? Y... Saltamos Balanceate Balanceate Buena Buenardo Saltar Soltarse Espérate ¡No! Tío, soy idiota Vale Me la juego, ¿eh? He vuelto hasta aquí Pero me la juego a saltar Y a ver si Oh, sí, sí, sí Vale Simplemente saltar, tío Ya me ha costado descubrirlo, ¿eh? Que que Parezco Parezco tonto, macho Tengo que nadar O tengo que ir por aquí Porque no sé Si no sería muy useless Que tú dices eso, ¿no? Sí, sí Querías engañarme tú Bajando esas escaleras, loco Me quería engañar el juego, ¿eh? Ah 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 Tú, tonina Oh, vaya Vale Imagino que esas escaleras Es para volver a subir Por si me caigo de aquí Muy inteligente, sí Vamos Oh Uf Que con 53 años No podría hacer este tipo de cosas Esperemos que sí Pero vamos Yo lo dudo Digan lo que digan De hecho Es un maldito máquina Ok Gol, tío Es largo esto, ¿eh? O sea Me he metido en En una misión Bastante Larguilla Menos mal Venga, para arriba Uh Uh No sé qué he hecho ahí No, 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 no No te caigas, por favor No, no, no No, eh Bicho Tranquilo Madre mía, tío Lara Croft Le llaman a Ezio Ezio Croft Vamos allá Sí, es muy de este tipo También, sí, ¿no? En Tomb Raider Hacen este tipo de Movidas Eh ¿Dónde se supone Que tengo que saltar? ¿Un salto de fe? Sí Oh, qué chuli, tío Esa caída Como mola Menos mal Que Ezio Sí sabe nadar Y no como los NPCs Que hay en el juego Que les tiras al agua Y se ahogan, ¿sabes? Es de risa Ah, se me acaba el tiempo, tío Seis minutos ya Ya no llego a la sincronización Cien por cien Vamos a ver Voy a intentar algo loco Oh Oh, vale, 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 vale Eso yo no sabía, tío No sabía que podía engancharme ahí Con el Con el canchillo, ¿sabes? Eh, eh, eh He hecho no No, he hecho He hecho no Eso no, eh Venga, va Oh, oh Ya Ostras, tú Ah, y esto Eh, vamos a ver No me la juegues Juego No me la juegues, eh Que juegas con mi mente Y no No me mola eso Ok, ok Eh, ahora Saltito por aquí Pim, pam Vámonos, tío Vámonos A ver Colapso cerebral Y ahora No me quiero equivocar Porque antes me he caído Y no mola iniciar esto Desde cierto punto de control, ¿sabéis? No mola nada No me hace ninguna gracia Vale Vamos Toma ya Vale, vamos a dar un poco más de caña a esto Porque me estoy tardando un huevazo En pasarme esta movida Ostras, tú Vamos para allá No, no, no Me cago en la leche, tío Venga Vamos a hacerlo bien Madre mía, tío No te rompas Dios, chaval Tío Me cago en diez No sé yo si Etchio tiene Toda la suerte del mundo O muy mala suerte Para que le pasen estas cosas Quiero decir Es relativo Uy, ven aquí Yo siempre saqueando los cofres Oh, mil seiscientos quince La may Cuánta pastilla aquí abajo, ¿no? Para arriba No sé ya dónde estoy No me ubico He caído No mucho, ¿eh? Quiero decir Hemos caído Bastante Pero No tanto Como para ¿Eh? Eso, ¿no? Me da que La tercera es la vencida Toma ya Toma ya Así que soy Soy, soy, soy Soy un adivino Amigo mío Abrimos la puerta ¡Oh! Sí Sí, señor Dame la segunda llave Mía Totalmente mía Qué guay, tío Ya podría haber En la vida real Movidas de esas ¿Sabéis? Secretos ocultos Super chulis Me haría un huevo Y que lo den a conocer Públicamente No me harás Salir de aquí En plan Caminando, ¿no? Menos mal, tío Muy normal, ¿sabes? Mira los tipos Que están ahí sentados En plan de Eh, sí, sí, sí No escuchamos Ni vemos nada No vemos que un hombre Está saliendo Por la alcantarilla Pero sí Mírale Qué bien actúan Estos hombres Son Noturiedad Ven aquí Amigo mío Ven Soy muy bueno Toma pasta Ah, sí Que te he robado En la cara Pringao Que eres un pringao Vale, ya Bueno, más o menos Ya Se comportan Los soldados Me ven Y no dicen Gran cosa ¿Sabéis? Pues nada, chicos Yo creo que voy a dejar Este gameplay aquí Porque sinceramente Me he tardado Bastante ahí dentro No sé cuánto Pero se me ha hecho Bastante largo No sé si se va a quedar Corto el gameplay O muy largo Pero en todo caso Lo he disfrutado mucho Y espero que vosotros también Os agradezco muchísimo Que me acompañéis Una vez más En este gameplay Y espero que estéis Bastante Bastante bien Y que tengáis Un bonito día Y nos vemos En el próximo episodio Un abrazo fuerte Y hasta la próxima Chao, chao Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte